Consagra en el ascenso para este gran equipo. Así es, Fernando. Lo han conseguido después de hacer... Domenico Berardi. Balón buscando a Bale. ¡Gol! ¿Qué tal? Me están contando que... El córner que llega al área. Ha rechazado muy mal, aún hay peligro. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí me parece que pueden desechar! ¡Gol! ¡El panorama! Garbüller se escapa y puede ser. Piscue el balón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está y puede llegar! ¡Gol! ¡Y entró! ¡Gol! ¡Este estadio está acá en 10! ¡Guerden Bale! ¡Gol! 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 Fernández. ¡A la pelota de alguien parece que va a llegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Este puede ser el gol con el que logró! Fernández. ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! Gol, gol, una ráfaga, este equipo está... Gol, pasa el tiempo, pero ahora... Martín Politano, lo liquida, viene el arquero en esa... ¡Ahí está! ¡Gol! Salió casi de carampola. ¡Gol! 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 ¿Qué tal? Me están contando que este gol puede ser el del ansiado ascenso. Ya era hora, se nota la alegría del equipo que tenía hambre de gloria. ¡Gol! 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 El córner que llega al área Ha rechazado muy mal Aún en peligro ¡Ahí está! Gol, ahora sí me parece que pueden desencadense su festejo Había que asegurar el ascenso Y con este gol Domenico Berardi Giorgio Chiellini Fernández A la pelota larga y parece que va a llegar ¡Ahí está! Este puede ser el gol con el que logran el ascenso Y la hinchada no se puede controlar Están como locos saltando de la emoción De Fernández Lo hace, lo tiene que hacer ¡Gol! ¡Gol! Una ráfaga Este equipo está devoledor De la paridad ¡Gol! T-t-t-t T-t shining T-t-t T-t-t-t T-t-t T-t-t-t T-t-t-t T-t-t-t-t T-t-t-t-t-e T-t-t T-t-t-t Marteo Politano Lo liquida Viene el arquero Inicia Ahí está Gol Salió casi de carambola Termina haciendo una gran atajada Pero no puede evitar la anotación Salió casi de carambola